Este es Ailma Remax Tú sabes que yo tengo que jocer pa' poder ponernos bien al día Yo grabando y tú llamando todos los días No es que te estoy pichando, es que estoy trabajando Pa' hacerte completa y estés bien crecida Chingar contigo fuera de lo normal Con ese cuerpito tú estás bien anormal Contigo me voy en un viaje y sin fumar En vela no es ni por roncar, pero... Tú sabes que yo no hablo Pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo Te lo acaricio con el dedo como el palo Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo El peine 30 encima, las balas son halos El que te toque duro la va a pagar caro El carro nuevo, pero contigo lo salo Conectamos como T-Mobile y Claro Tú sabes que yo no hablo Pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo Te lo acaricio con el dedo como el palo Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo El peine 30 encima, las balas son halos El que te toque duro la va a pagar caro El carro nuevo, pero contigo lo salo Pide lo que tú quieras, más que todo eso yo lo pago Tú solo, chingame, trépate encima Tengo mil problemas y contigo todos se me olvidan Tú estás rica como Corina Yo voy a cumplirte lo que me pidas Ese culo es ma' y el contrato es for life Estás grandota, pero eres de mi side Cuando entro en los recuerdos, ese culo me distrae Te estoy comiendo mientras yo estoy online Cookie frontea que tú la tienes Siempre te vas después que te vienes Me chinga en casa y en la Mercedes Pa' hablarte claro por si un día no me tienes Yo le llevo como si fuera la cona Vamos chingamos de lo que quemamos blona Te cambio como el palo, lo cambio de posiciones Te monto encima como yo pa' las misiones Pa' no mezclarte no te digo enloqueando Dame un break, yo subo ahora que brother me está cuadrando Te compré diseñadores, hasta aquí ya estoy flipiando Por la mala fama buena vida te estoy dando Es que tú no eres cualquiera Te saqué pa' el mall, fuimos pa' la torre Y te compré zapatos y carteras He tratado de buscarte en otro lado No encuentro ni aunque quisiera Una que lo haga como tú En las noches frías de mil maneras Te estoy esperando afuera Esta es Ailma Diablo conmigo te ves cabrona Y contigo me veo cabrón cuando estamos en persona Dicen que ella es la del control Tanto que en la calle le llaman la patrona Vamos pa' la quinta en New York O hasta pa' el Molo San Juan La guchila Luis Butón Después la estalla y el caviar My you so good Estás bien rica chingando Cuando yo no estoy ella me cuenta los cuartos Ella me ready to die Si no le tiro me dice que es la que hay Joseando como biggie man ready to die Cuando tú quieras tú sabes que tú le caes Tú sabes que yo no hablo Pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo Te lo acaricio con el dedo como el palo Te doy bien rico yo nunca te chingo malo El peine 30 encima con la pala halo El que te toque juro la va pa' del caro El carro es nuevo pero contigo lo salo Conectamos como T-Mobile y claro Linda pero bicha Que rico tu chicha You crazy like toquicha pero tienes malicia Te pongo a contar chavo ya sabe cuánto me hago Sabe dónde tengo el clavo y me guarda hasta los tabo Contigo son todas las noches locas como Hawken Con tu pussy me pongo a jugar gasto los token Las envidiosas ya las tiene tu ando fucker A mí tú tienes el culo más grande del bloque Shorty tiene big booty big tits Say she gonna ride in this big dick M's on my neck brillando el bling bling Dinero llamando suena ring ring Shorty tiene big booty big tits Say she gonna ride in this big dick M's on my neck brillando el bling bling Dinero llamando suena ring ring Solo pienso en dinero yo te hablé claro mami entre los dos Tú sabes que josear siempre va a ser primero Que si es real no me vuelvas a preguntar Si cuando nos chingamos mirándome a los ojos nos transportamos A tu cuerpo, mis adictos, dentro me derrito Ven acá y dame un besito, yo soy tu blanquito Tú sabes que te mojas todas y te pones bellaca Cuando te aprieto y te beso la pantalla en el totito Yo te acaricio, pero en cuatro el pelo te lo jalo Y te lo encajo como los magazines al palo Tú eres mi perra, te escupo la boca y te hablo malo Y a mi bicho le eres leal como Pati Cuapablo Tú sabes que yo no hablo, pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo Te lo acaricio con el dedo como el palo Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo Hay peine 30 encima, las balas son halo El que te toque juro la va a pagar caro El carro es nuevo, pero contigo lo salo Conectamos como T-Mobile y Claro Tú sabes que yo no hablo, pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo Te lo acaricio con el dedo como el palo Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo El peine 30 encima, las balas son halo El que te toque juro la va a pagar caro El carro es nuevo, pero contigo lo salo Pide lo que tú quieras, ma' que todo eso yo lo paro Oye baby, tú querías que te hablara claro Y tuve que hacerte el remix Y traba a los muchachos pa' que se desamen contigo Esta es la Liga Elite Y traba a los muchachos pa' que se desame la 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 Gracias.